Hola amigos, bienvenidos a Castor y estamos en The Surge para continuar donde lo dejamos el último día después de haber matado al boss Vamos a intentar avanzar un poquito por la base, me han llevado que hay cosas por aquí secretas, puede ser Ahora lo vemos Esto no lo sabía yo, así que ya entramos aquí rápidamente y lo cogemos, mira, ahí está, el objeto gratis, for free Sí señor, ¿qué es? Implante conseguido, amplificador de agripsividad, el exos ascensor está puro de servicio Ah amigo, ¿no podemos ir por aquí? Bueno, habrá que activar el ascensor este más adelante Vamos a ver qué es este cacharrito A ver, centro meta Ay, si tenemos para mejorar el núcleo, venga, una más, que está de gratis Eso, esqueleto mejorado, renueve de implante, ha aumentado, mira, pues igual ya podemos poner este, ¿verdad? Salud restaurada, ¿dónde está? Es esto, ¿no? 10%, recupera salud y ejecutar movimientos finales Ah amigo, mira, esto puede venir bien, esto también, ¿verdad? Consumo de energía, 1, 4 Ahora mismo vamos a poner este Y si finalizamos a un enemigo Nos curamos un poco, vale, estupendo Entonces ahora tenemos que ir por aquí, ¿verdad? Vamos súper petados con la armadura Muy lenta, pero destroza Así que hay que tener cuidado Eh, hay que ver cómo gasto energía al bloquear Uf, me quedo hecho mierda, eh Una cosa que no me gusta Y que estoy viendo es que Mantenerme en posición de bloquear Me deja Eh, absorbiendo la estamina No sé yo si está bien eso, pero bueno Básicamente porque me drena la estamina solo en posición de bloquear Si no me están pegando me está desapareciendo la estamina Uh, mira Ojo aquí que hay veneno Tuvo reforzado, arma conseguida Ah, mira, este es Un arma de dos manos, imagino ¿No? Combinado de esas Eh, vamos a verlo Aquí no puedo poner esto todavía, ¿no? No, nos faltan todavía partes Vale ¿Qué tenemos por aquí? Eh, velocidad de ataque intermedia, claro Esto es para armadura ligera y toda esa historia, ¿verdad? Y nosotros no tenemos nada de eso Bueno Pues vamos a... Era por aquí, ¿verdad? Juraría que sí Por donde matamos al boss Eh, eh, eh Amigo Oh, cuidado con los de atrás que nos revientan Uf, uf Es que va Puto Tío, que no lo doy Date quieto Anda, por favor Ahí está Juramos ahí Venga Tenemos lo de finalizar Hay que probarlo, ¿eh? ¡Yepa! ¡No, tío! Estos bichos son una mierda Ahí, fuera Venga, para casa Por pesado, tío Y aquí hay algo Sí Pila de vanadio Material Nuevo implante Vale, por aquí nada Está cerrado Entonces vamos a ver Si por aquí arriba Tenemos algo Ojo aquí Vale, ¿qué podemos quitar? Vamos a atacar el cuerpo No, me ataques Puto Ojo Claro, es que me como la energía con esta mierda Ahí, finalizamos Y venga, uno para tu casa Ahí tenemos lo del pecho Mira, se lo hemos quitado Perfecto Aquí ya lo habíamos revisado todo Pues vamos hacia abajo Aquí teníamos varios sitios, ¿verdad? Por aquí No Aún nos quedan las puertas debajo de Donde estaba el boss Bueno, antes de llegar aquí Que igual tenemos algo interesante Tenemos ese camino por ahí arriba Cuidado Con este Que nos matan Ahora tú Ahora tú Los drones son molestos No Muy Complicados Pero son muy molestos Vale, ese muerto por aquí Por aquí no parece que haya nada Ah, mira, sí Un objeto Venga, un montón de chatarra pequeño Perfecto Eso nos va a dar la vida A ver si subimos rápido Y tú para casa Vale, podemos ir por aquí Y podemos ir por el ascensor del boss, ¿verdad? Que aquí teníamos algo Aquí no Esta puerta está cerrada Ay, que me ha entrado el sueño Por aquí Quizás no Esta ascensor hacia arriba Si no, espérate Por aquí juraría que no hay nada Mira, lo reventamos, ¿eh? Es que baja un huevo esta arma Y ellos como son lentos también Venga, fuera Son bastante lentos Pues no me preocupa A ver, aquí era Recuperamos bastante vida Eso me gusta Vale, tenemos este ascensor, ¿verdad? Ay, había un bicho ahí detrás Oculto Puto bicho No me lo esperaba, ¿eh? Y hay unas escaleras a... ¿Ninguna parte? No A ninguna parte Vale, déjame probar este ascensor Antes de nada Aquí nos llevaba a algún sitio Eh, sí Lo que pasa es que no recuerdo haber entrado por aquí Igual no, ¿eh? Uy Uf, qué es que me ha dado Puto bicho Necesitamos mejorarlo de energía Porque Nos absorbe esta mierda Ah, amigo Mira dónde estamos En la parte de arriba Ay, tenemos un secreto allí Vale Tenemos por aquí Esto roto Así que no voy a bajar Tenemos... Mira, uh Un gran bullion por ahí Pero de qué vas, tío Amputa Ahí Corta el brazo Mariposa Josuke Sí, señor Venga Hay que poder rinoceronte Esto nos lo vamos a hacer, ¿eh? Esto nos lo vamos a hacer Una doble arma Venga Venga si nos lo hacemos Tiene que estar Súper interesante, tío Ir con la armadura tocha Y con esas dos Al igual que el, tío Que va la hostia rápido Nosotros seguro que también tenemos ahí Algo de eso Oh, mira Vale, cogemos esto Perfecto Hmm Por ahí podríamos ir, ¿no? Hacia allá Veo algo allí Encima de... Del... Eso que se mueve, tío Es una máquina Uf, pero parece un boss, ¿eh? Parece un puto boss Y no sé yo No sé yo, amigos Uy, unas patatillas Vale Y esto es Amigo Mira dónde estamos Estamos en el principio, ¿no? Sí Aquí estamos en la base, tíos Ahora ya tenemos este Medio atajo abierto por aquí Genial Genial Vamos a coger el objeto Que había por allí colgado A ver si hay algo ahí Interesante Espero no caerme Vale, estaba Aquí Aquí, sí, señor Vale Este es el objeto Que se vio por el otro lado, ¿verdad? Implante conseguido Dinamo voltaica Vale Ahí, sube Perfecto, vale No vamos a ir a... Al inicio Porque no tenemos tantas... Eh... Tanta chatarra para llevarla Así que vamos a seguir avanzando Por donde teníamos previsto Ahí bajamos Además está todo esto limpio Y no deberíamos costarnos mucho Entrar a la otra parte A ver Eh... Vamos a probar este ascensor Y si no vamos por la parte de allá arriba Ascensor Llévene Vale, uh... Tenemos aquí cositas Central producción Una puerta Esto que es un tren ¿Qué coño es esta mierda? Interactuar Mensajes nuevos Terroristas Ah, no me quería ir Quería explorar Ah, pues cambiamos de zona No, no Vamos a ir atrás, eh Vamos a ir atrás No quiero cambiar de zona Sobre todo teniendo... Cosas pendientes por allí Tenemos la parte donde estaba el tren S El tren, la máquina esa que se movía Tenemos también... Ahí volvemos para atrás Perfecto Tenemos... Esto de aquí Aquí hay algo, ¿verdad? No me digas que no Ah, no puedo subir por aquí Espérate Vamos a bajar Y salimos a la parte de fuera Ahí, gracias Estupendo Vale, por aquí No ¿Por qué haber renacido, tío? Si solo he ido A dar un paseo En esto En esto Ah, en dónde O sí No, es que no está el tipo de ahí, eh No importa Vale ¿Habrá algo por aquí? Oh, sí, mira Caminos Un objeto Puto Puto ¿What? Hijo puta ¿Cómo te atreves, tío? Vale Vamos Uno en uno Finaliza Vale, vale, vale Ahora tú Pimpollín Joder, apuntar al centro Es bastante mierda, eh Debo decir Ahí Quiero cogerles el pecho Porque no tengo nada Explicadamente bueno Y como no puedo poner Igual me dan Materiales para esto Pero me compensaría Quizás cortarle Las arm Las Los brazos, ¿verdad? Para hacerme después El El material Del brazo Así que vamos a intentar Coger brazo también ¿Algo por aquí? No, por aquí no hay nada más Vale, entonces vayamos aquí A la zona del Mecánico este O lo que sea Uh Ven aquí, bicho Un poquito más de daño Y ya lo mato de tres hostias Un poquito más solo No estamos tan lejos Y luego ya Con un combo De un ataque Pesado Pues ya Nos lo llevamos encima Y Vale, de aquí Que hay piezas Y ahí Venga ya, tío Que estamos en el medio De la nada ¿Qué mierda es esto? Joder, de verdad, eh, tío ¿Qué coño pasa aquí Con los cuerpecitos volando? Vale, habrá que probar La doble Porque No sé A mí siempre me gustó más El tema de ir Con armas pesadas Y súper tocho Pero bueno No le hago asco A una buena arma También De dos manos, eh Me van a matar ¿Verdad? No Cúbrete No ¿Cómo cambiaba La mierda esta, tío? Ah, ¿cómo cambiaba esto? No me acuerdo Aquí Vale Joder, no me acordaba, tío Para cambiar esta puta mierda Si no Si no, no me puedo curar Me revientan Ahí, bicho No Muere No, tío Me cago en la puta Los Disparos de los huevos, tío Van a matar Los mierdas estos De verdad Vale Cogemos esto Por supuesto No tenía muchas, pero Así mejor Venga Vale, vamos a ver Qué hay por aquí Antes de cambiar de zona Pues está bien Investigar esto Aunque esto del veneno No me convence Eh Puto Tío Me cago en la planta Mátalo Ahí, hostia Vale, esto es un cacho de bicho ¿No? Esta mierda ¿Será buena o será mala? Uf, es malo, eh Es malo, malísimo Algo por aquí Nada por aquí Veneno Podemos intentarlo En cualquier caso Siempre podemos volver Gua, chaval Oh, venga Que se le caen las patas No se lo rompen ¿O qué? Uh ¿Qué mierda es esto, tío? Va, rápido Cúrate Por Dios ¿Qué? ¿Qué? Pero se te va la puta olla Máquina De mierda Tengo que subir la vida A tope What the fuck A ver, tenemos que entrar ahí No, tío Es que encima aquí No, tío Esa mierda De congelación Del suelo Nos jode la puta vida Bueno Es matable Es matable Si lo hacemos bien Lo podemos matar Uf Vale No pasa nada Vale Vale Pasamos por aquí Ah, no puedo ¿Qué es esta mierda, tío? No Vale Pasamos Ahí Se le cae Vale Es que me he quedado sin energía, chaval Pero a la día, eh Un objeto Venga Vale Así le hacemos bastante daño, eh Uf, uf Controla ahí Controla Controla Vale Un poco más Un poco más Sube, sube energía Rápido Tío No me sube la energía, eh Estoy Ahí, vale, vale Vale Un golpe más O dos Venga Sí señor Sí señor No era tan difícil No era tan difícil Había que Que hacerlo ahí De buena manera Como de nada brillante No sé para qué coño es esto Pero está bien Todo lo que brille me gusta Vale Entonces vamos a ver Qué hay por aquí Lo que pasa es que no está Mía ardara De cadáver No puedo moverme Ah, no hay nada Solo era esto El boss Y ya está Uy Me he quedado atascado Muy bien No, no se ve nada más Por aquí Amigos Me he quedado atascado Ah, por fin Joder Puto cáncer De mierda Vale Entonces vamos a volver A base Antes de Largarnos De esta zona Aunque quizás En la nueva zona Puede ser ¿Verdad? Tengamos un Un rollo De descanso What the fuck Ya pasando los bichos Vámonos Vamos a ver Si tengo zona de descanso En la En la En la siguiente parte Y si tenemos Pues ya Esta La dejamos Un poquito Olvidada Aunque nos queda pendiente Todavía el rollo De De La zona de veneno De allá abajo Y un par de puertas Cerradas De momento Vamos a ir por aquí Vamos a cambiar De nivel Aunque Podría investigar La zona de veneno Bueno Lo dejamos Lo dejamos De momento Si no quiero arriesgarme Y morir ahí abajo Podría investigar La zona de veneno Y pasar corriendo Pero bueno Vamos a ver Que hay por aquí Y si me puedo Craftear las dobles Lo probamos también Que tengo ganas De probarlo Vale Estación Algo de interés Por aquí Esto parece que está Nuevo Tío Hola Vale Esto está cerrado Y aquí hay río también Puerta rota La verdad es que Súper lento Uh Registro de drones Drone deployed Oh si Tenemos un drone Ahí Español de la conexión Desviando Drone acompañante Me dais un drone Escacharrao Te falta algún tornillo ¿Dónde está el centro De operaciones? ¿Dónde está todo el mundo? No Esto es todo tuyo ¿Cómo no? Pues vale Ah me va a abrir el Genial Nos abre las puertas Vale Maravilloso Lo que pasa es que está hecho mierda Drone acompañante conseguido Puedes hacer que tu drone Acompañante ejecute Acciones de combate exclusivas Busca nuevos módulos de drone Para ampliar su arsenal Ah amigo Mira lo podemos sacar Quizás sea este el que nos abra la puerta El drone dispara un proyectil En energía enemigo Que le inflige daño lumínico También se puede usar Sin energía Pero infligerá muy poco daño Está bien Ahora tenemos un bicho con nosotros No tienes energía suficiente Ah vale Esto es como lo de finalizar Cargamos la energía al atacar Y luego lo sacamos ¿No? Tu drone acompañante Se vuelve más útil con el tiempo Presta atención a las mejores del drone Para enseñarle trucos nuevos Vale No sé si tendrá alguna mejora Pero bueno Echaremos un vistazo Oprime ahí cuando esté frente a un enemigo Para que tu drone ataque Sí Pero No tengo energía No tengo energía suficiente Vale Pues entonces no sé como quieren que ataque Pero vale Esto está bien pensado Oh mira Sí señor No tenemos mensaje Mira tenemos aquí un centro Lamar de chulo ¿Y esto que no funciona? Desconectada ¿Por qué? ¿Cómo la conecto? Ah solo es para esta mierda Vale Pues nada Igual me lo dijo Mientras estaba hablando Y no le hice puto caso Vale Implantes Veamos los implantes ¿Qué tenemos por aquí? Nuevo Ay vaya Eso esqueleto Nada ¿Verdad? No No quería salir Me cago en 10 A ver Los implantes Claro Pero no sé Estos son los nuevos ¿Verdad? Los que me salen aquí Salud restaurada Y el table que cura salud Consumo 3 Y tenemos este Consumo Este ya lo tenemos Aumento de energía Aumento de la cantidad de energía Obtenido de los ataques infligidos Vale Este podría estar bien Reduce el coste energético Necesitario para ejecutar Colpes finales Relentiza el deterioro Esto Lo podemos quitar Casi Quitamos este Y podemos poner Este ¿Verdad? Aumenta la cantidad de energía Aumenta el máximo de la salud En función de la potencia del núcleo Aumenta el máximo de energía En función de la potencia del núcleo Intable que regenera 3 De salud Intable que usa energía Para restaurar salud Este estaría bien Pero no quiero repetir Así que pasando Y esto nada ¿Cuánto estamos de consumo de energía? Tenemos este Muestra los medios de salud del enemigo No cuesta nada Pero bueno Ocupa un hueco Y esto Consume 2 Y esto 4 No tenemos para poner tanto ahora Pero bueno Vamos a darle Ah, no tenemos más Bueno Que se quede ahí Tampoco pasa nada Listo Vayámonos Así por lo menos Si pierdo chismas No pierdo tantas Eso no me gustó Oh, mira ese Llevo un palo gordo Llevo un palo gordo Y eso me gusta What the fuck No Oh, tío Vale Si te pego en el arma Te la arranco Vamos a probar Pero están todos locos aquí What the fuck Ataca a drone Dale drone Dale drone Baja en un huevo de vida Y eso que llevo Armadura pesada Oh, dear colega ¿Estamos locos o qué? Esta zona Poca broma Yeah Puto Podrías darme el palo Pero bueno Pasando Vamos a coger más abajo Que no pasa nada Ahí está Divulgita energía deludito Venga Por ahí abajo Vi alguno más Así que ya lo veremos después Vale Esto Nada No podemos hacer nada ¿Verdad? No podemos hacer nada ¿Verdad? Podría bajar por ahí Uff Hay tipos ahí abajo Sorpresa aquí Tenemos ascensor para subir Y un señor ahí Uy, dos señores aquí Ey ¿Qué? ¿Nos dispara el pavo este o qué? Tiene pinta Tiene pinta Hombre, podríamos arriesgar Intentar matarlos Pero Espérate Antes de nada Vamos a matar a estos Ataca, bicho ¿Qué te parece mi dron? Ah, puto Pero tú mira que puta Animada de vida Bajan, chaval Como tenemos una hostia Te hunden Chaval Chaval Ojo, eh Corre Mátalo A la afuera Recoge No lo puedo recoger Los palos, tío Sorprendido me hallo A mí me molaba Un palo de esos, eh Pero bueno Vale, hay dos Uno por ahí Uy, este no me gusta Mira, ya lo sabía yo, ¿ves? Que estos tantos locos, tío Pero bueno Estos no tienen vida Casi Ah, fuck Putos Picho Ataca Ay, cuanto más energía Haz un pequeño ataque solo Ya lo hemos liado Ya lo hemos liado Ya lo hemos liado Tío Tío, es que Vienen dos, chaval ¿Qué me estás contando? Hijos de puta Estos bajan un huevo de vida No son ninguna tontería, eh Chaval Chaval Vale Vamos a darle en la Cabeza Eh, espérate Este podíamos darle en el pecho Que este pecho me gusta, eh O me parece Muy correcto ¿Verdad? Tenemos que probar Tenemos que probar A darles en el pecho a estos Parece que tienen Bastante potencia A ver Ven A ver si viene este solo Corre Tío, venga ya Venga ya No me des a mí Que te estoy dando yo Primero Uf Casi la palmo, chaval Casi La palmo Ahora, mira Diagrama Ahí lo tenemos Para cuando Volvamos a La minibase Ya nos ponemos Todo chetos Lo que pasa es que necesito Mejorar un montón Al núcleo Tío, ¿pero qué me estás contando? Hijo de puta Si te estaba pegando yo primero Que no, tío Güey, chaval La pierna Vamos No atacas ahora Puta escalera Uf Bueno, no quería sacar el drone Quería matarlo Pero En cualquier caso Bien Vale Déjame echar un vistazo Por aquí Porque ¿Ves? ¿Veis? ¿Pero qué me estás contando? Puto Joder Ay, hostia Mátalo Coño Gracias Dios mío, eh Por el amor de dos ¿Y aquí hay algo? No Bueno Hay objeto Pero no No bichos Vale Material Importante Por aquí arriba No veo nada Hay que investigar con cuidado Que no nos salga ninguno Ahí de estrangis Por aquí no veo nada Un ascensor Hacia arriba ¿Y dónde estaba esto? Esto va muy arriba Espérate Antes de ir Bueno, no Vamos a echar un vistazo Por si Es un lugar sin salida Equipamiento de seguridad Desechado No, espérate Espérate Que eso me da miedo Déjame explorar Primer piso Todavía Es que son un huevo de cosas Son un huevo de caminos Un huevo de caminos Vale, había otro por ahí No, no está Pero por aquí sí ¿Verdad? Míralo Ven Mátalo Mátalo Ahí está Fuera Muerto Vale Voy a abrirle A ver si no es un capullo Como el de la otra vez Que está encerrado ahí Y nos intenta atacar Da pille Abre Estoy en ello, amigo Estoy en ello Hola Hostia ¿Qué tal, amigo? No tienes nada Ponte algo Y combate No sé No idea, man Way above my pay grade Something hit the system hard That's for sure Melted my damn neural link It was like I was Puedes ponerte un traje tú también Y le darte a hostias con esos de ahí fuera Amigo, ¿sabes lo que te digo? Porque aquí yo solo Verás tú que risa Verás tú que risa Vale, tenemos otra ahí Y una cosa de estas de De audio Y me dio igual Y me dio igual Hijo puta Si pudiera subir ahí, sí Pero no puedo subir, amigo ¿Cómo subo ahí, amigo? No puedo Al menos de momento Vas a tener que quedarte ahí Por la espalda Puto Venga, fuera Bajar un huevo de vida Debo decir, ¿eh? ¿O soy yo? ¿O se tiene una pistola Para disparar? Bueno Ah, te he quitado La pistola ¿Dónde tienes una debilidad? El brazo derecho Venga Ah Rómpelo Tonto Así me gusta Vale ¿Y tú qué eres? ¿Una pistola? Pero sigue por aquí Venga Dios, cuando los mato así de rápido Da gusto Da puto gusto Lo que pasa es que el camino sigue por aquí ¿Dónde tenemos al señor? Allí Tenemos otro Matado aquí Otro ahí dentro Con trajes Interesante Interesante la movida Déjame ver Qué tengo por la parte del principio Porque Uf Por aquí vamos a avanzar bien Y hacia ese lado Aún tengo un montón de puertas sin abrir Cuando logre mejorar el La historia esta El núcleo Pues tendré que volver a estas zonas, claro Para abrirme Y por aquí Está fuera De servicio ¿Y aquí qué tenemos, tío? Aparte de este objeto Vamos a bajar solo por las risas Tenemos este aquí Ah, mira Es donde estaba el apagado Vale Sobrecarga Uy, perdón Ya está Ya está Está reiniciado Sobrecate Failsafe Autocall active Log Mark 96 hours 0 minutes 0 seconds Automatic system-wide reboot begun Data loss analysis Data loss analysis Most cryo systems damaged 27% of data storage And processing systems report complete data and record loss With low chance of recovery Local non-networked power supplies remain operational Recovery protocols activated Recovery protocols activated Damage data sectors attempting temporary repair Using analogist systems Colateral loss of workforce is rated as extreme Overall work output efficiency remain severely impaired With all functioning personnel related systems reporting significant neurological deviation and physical degradation Functioning implants and implants should be collected for refurbishment and redistribution to fully functioning human assets Amigo, ¿qué hacias ahí? I've had to play dead out here Nearly pissed my pants a couple of times I'm Hobbes, Dean Hobbes No one calls me Dean So, you know, Hobbes is fine What are you doing down here? Just being me I mean, I'm maintenance I should have left this stuff to security But I thought Hey, Hobbes Let's find out what's going on here You stupid, man Just stupid Wanted to check the failsafe consoles See what they recorded And got separated from my crew But I thought Hobbes, don't give up now You can make it And that's when my rig gave out Guess you've got no idea what's going on around here Shit, man I don't know nothing Felt like my brain was an egg on a griddle And then the yolk popped Woke up Head ringing like crazy Everything had just gone to hell What I've seen since then Man, you wouldn't believe it What's your plan? I'm going to get my ass out of here Before it gets smashed like a bug in a windshield I think I'll head up to Ops Should be all right there What's the deal with these failsafe consoles? Creo has got a few around the factory To monitor problems and record them We're sure to be some crazy stuff on them With all that's going down And check them out if you want But my adventure and days are done So long Ops Venga amigo Hopefully see you around Ah, espérate Que ahora tenemos que volver Yep Y vale Toda esta parte está investigada Entonces, no Los paneles no los pudo abrir Nos queda Bueno Podría Atacar a estos Pero de las risas Nos iban a matar Y casi que paso Lo que voy a hacer entonces Es volver aquí A la mini base Que tenemos un montón de chatarra Bueno, un montón Tenemos también ahora esto funcional Para mejorar esto Así que mira Vamos a poner una aquí Y estas Vamos a ver que podemos hacer por aquí Seguramente tengamos para romper material Ahí está Vale Y... ¿Qué? ¿Del pecho qué? Tenemos este Pero nos pide qué? Cuatro de consumo Podría hacérmelo Podría hacérmelo Aunque no sé Si puedo Mejorar lo suficiente A ver Vamos a intentarlo Vale Tenemos uno Pero ¿Cuánto nos pide esta mierda? Pupupo Cinco Tendríamos que mejorar Un par de puntos Bueno, uno En concreto Uno Y tenemos un implante nuevo Que es Recuperar el asunto De ejecutar movimientos finales Ya lo tenemos, ¿no? Tenemos, sí Tenemos uno igual Vale Déjame ver Partes rotas Nada Consumibles Consumimos esto Todo Y... Igual nos da Para un nivel más ¿Verdad? Y nos podemos poner Ahí está Un nivel más Y nos ponemos El del pecho Y ahora vamos Todo petados Chaval Así me gusta Defensa 58 Vamos duros Armas Armas de una mano Bastón Pesada Individual Acoplada Portar Mira, bonificación De equipo colocado Portar un conjunto Completo de equipo Reñazolante Permite realizar un impacto Aumentado Bajo los efectos De implantes Que potencian El daño de armas Vale Genial Bueno, pues lo dejaremos Por aquí Llevamos ya Casi una horita Bueno 45 minutos Más o menos 49 Hemos avanzado En la siguiente zona Hemos descubierto Un poquito Por aquí Tenemos armadura nueva Tenemos un dron Que nos ayudará En las tareas Del hogar Y la verdad Interesante Con ganas de seguir Y nada más Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribíos al canal Para más vídeos Como este Y nos vemos en el siguiente Un saludo Amigos Gracias Chao Chao